Llamó Henry, me llamó Bebeto, y me dijo, bueno, Franco, ¿qué tú crees? Digo, bueno, vamos a echarle ganas. Y prácticamente, a solamente dos días, Caroline, de crear la expectativa, mira a toda la gente que ha venido hoy a apoyar o que es este proyecto maravilloso y esta transmisión sin precedentes, con estos talentos que ponen nuestra música en un grado exceso definitivamente en todo el mundo. Gracias por estar aquí, gracias por el trabajo que se está haciendo aquí en Super Canal. Agradecer al señor Frank Jorge Elías, al señor Marco Elías, también la colaboración con este proyecto del Poder de las 12. Gracias por el espacio de esta noche que nos permite inlazar con el mundo completo a través de esa transmisión en vivo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi amor. Muchos éxitos y seguimos para adelante con la señal que nos une y el número uno, el Poder de las 12. Gracias, gracias. Yo le mando un besote grandote a Wilson que está haciendo contacto.